Estos patios que uno por ahí está sufriendo mucho calor en el verano y a veces decimos que pase el verano y yo sé que nos va a costar despedirnos de esto que ya se ha hecho una linda costumbre, ¿no? Encontrarnos para compartir este tiempo al aire libre. Algunos vienen con la familia, con los amigos. La verdad que nos va quedando chico siempre, cada vez viene más temprano la gente. Esta es una noche, estos son los patios que se agregaron a pedido de la gente. Vamos a tener este de varieté y el próximo que va a ser el cierre definitivo de los patios de verano va a ser el 23. También es varieté. Tuvimos temáticos, tango, folclore y retro, música retro y estos dos son de varieté. Entonces tenemos blue, rock, va a haber música de folclore, un poco de todo, jazz, va a haber tango. Luego, en el próximo, en el cierre, combinamos un poco de todo. Estamos muy contentos, muy satisfechos. La verdad que la devolución de la gente es lo que a nosotros nos hace seguir. Si no viniese público es como que uno se va pagando. Y estamos muy contentos, muy agradecidos, esa es la palabra, muy agradecidos. A la cooperadora del teatro italiano, a la sociedad italiana que nos presta parte de las instalaciones que no son del teatro. A la gente, por supuesto. Y a todo lo que tiene que ver con el municipio que nos permite tener espectáculos de esta jerarquía. Y además el artista que pueda mostrar lo que hace. Acá la idea es esa, que los artistas estén todo el tiempo siendo convocados, los artistas locales, los artistas regionales. Nosotros tenemos valores y talentos que no podemos de ninguna manera obviar. Los tenemos que tener presente. A veces no pueden, es una época del verano donde todo el mundo está haciendo temporada. Pero bueno, con organización y con tiempo, la verdad que quedó todo muy cerradito, todo acomodado. La gente está, los artistas están muy contentos y nosotros también. La gente está, los artistas están muy contentos y nosotros también. La gente está, los artistas están muy contentos y nosotros también. La gente está, los artistas están muy contentos y nosotros también. La gente está, los artistas están muy contentos y nosotros también. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!